Oh, eh, oh, banderas llenas de sangre y dolor Oh, eh, oh, vuestras fronteras marcan la separación En el monte del infierno, esperando su oportunidad Vete cerca el paraíso, hace pocos llegarán Ya no pierden nada, cuando te dejan todo atrás Arriesgar en su última partida, por el sueño occidental Corre, corre, salta, salta, cuchillas y alambradas Sin castrices marcadas en ti Vidas humanas destinadas a sobrevivir Cuanta esperanza reprimida por un puto subfusil Corre, corre, salta, salta y escapa de las mafias Lucha y resiste y no mires atrás y nunca mires atrás Ojos abiertos hasta el amanecer Los perros siguen con sed Ojos abiertos hasta el amanecer Los perros siguen con sed De sangre, de sangre, de sangre Los perros siguen con sed De sangre, de sangre Los perros siguen con sed ¡Gracias! 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 ¡Oh, eh, oh! ¡Llevanta! ¡Desc Championships! ¡Yes! ¡Oh, eh, oh! ¡Ananza! ¡No tenéis res� circle! ¡Oh, eh, oh! ¡En camino! ¡Muchas gente caerá! ¡Oh, eh, oh! ¡En el suelo muertos por su libertad! ¡Ojos abiertos hasta el amanecer, los perros siguen con sed! Nada les para, solo quieren esta vez ser el último en caer Luchan con sueños de comer, luchan con sueños de placer Luchan para volver a ver a sus familias otra vez Pero ahí están los perros, los perros armados esperarán Luchan para volver a ver a sus familias